Gracias a todos. Buenas tardes. Mis sentimientos para el juego de mañana. Estoy contento de cómo el equipo ha funcionado. Estoy contento de cómo los jugadores han respondido. Están trabajando muy duro. Necesitamos mostrar en el campo todo el trabajo difícil que hemos estado haciendo. Estoy confiado de que van a hacer un buen trabajo. Porque son un gran grupo de personas y sé que van a trabajar muy duro. Me sentí listo para ellos. Me sentí entrenado bien. He venido durante los últimos meses. Y con el mixer, cuando he venido, muy joven y nuevo, todos han hecho muy bien. Todos han impresionado. Me sentí que me gustaría ganar también. No va a ser fácil. Es un equipo difícil. Yo creo que en el qualificio de los jugadores. Todos los equipos están difíciles porque están jugando para su país. El juego que van a jugar probablemente va a ser muy directo. Van a presionar a nosotros. Van a intentar ganar. Están aquí por la misma razón que estamos aquí. Quieren ganar. Así que creo que no va a ser fácil. Es un equipo difícil. Tienen muchos nuevos jugadores también. Sé que hay algunos conflictos en el PNG y la Federación. Así que no todos los jugadores se han seleccionado. Pero no me concentro en eso. Me concentro en lo que he visto en el film. Y en el film es que son fuertes, que son rápidos. Que intentan terminar muy rápido. Así que tenemos que concentrarse. Porque no queremos hacer errores. Si quieren hacer errores en la defensa contra ellos. Porque jugan muy directo. Es va a ser un problema. Espero que estamos listos. Y que nos concentramos. Porque es va a ser difícil. Y también jugarán muy difícil. Para liderar un equipo. Porque he estado jugando por tanto tiempo. Para el equipo nacional. Especialmente frente a la gente. No es realmente una presión. Es un honor. Para liderar el equipo. Y eso es. Lo haré lo mejor para el equipo. Y ayudar al equipo a ganar. Por supuesto. Creo que estamos preparados muy bien para el partido. Y estoy seguro que Solomon Isles ha hecho exactamente lo mismo. Podemos decirlo así. Ambos equipos actualmente tienen nuevos entrenadores. Y tal vez que están tratando de desarrollar un estilo diferente. En comparación con lo que ha estado jugando antes. Así que es difícil para mí decirle algo sobre el nivel y la fuerza del equipo. Pero sabemos muy bien que Solomon tiene muy buenos jugadores individuales. Es fueron mis primeros dos matchos. Nosotros perdimos el primer match 2-0. Y ganamos el segundo 2-1. Y ganamos Solomon en la Nación Cup 2-1. Pero siempre han sido muy próximos matchos. Y creo que será lo mismo cuando jugamos en frío. En realidad hemos perdido 10 de nuestros jugadores nacionales. Así que hemos tenido muchos cambios. Pero, afortunadamente, los nuevos jugadores, los jóvenes, se adaptaron muy bien a la filosofía de jugadores. Así que nuestro equipo puede jugar muy buen fútbol. ¡Gracias!